El día de hoy vamos a hablar de Deportivo Zorna que tiene nuevo coordinador, es Gustavo, perdón, Hugo Acosta. Hugo, ¿cómo estás? Y gracias por atender. No, primero buenas tardes para todos. No, gracias a ustedes por hacerme la nota hoy. Bueno, Hugo, ¿cuáles son tus primeras sensaciones de ser el coordinador de Deportivo Zorna? No, la verdad que me encuentro en un lugar muy lindo, un lugar donde cuidan mucho a los chicos, el lugar está increíble. La verdad que muy contento de formar parte de este club. ¿Un poco ser el coordinador vas a hacer el nexo con la dirigencia, con los profes, también me imagino con los padres, comunicarle un montón de cosas, un poco ese es el trabajo? Tal cual, tal cual. Sí, bueno, empecé acá en la coordinación, ordenando para los espacios, la manera bajada de líneas, la manera que a mí me gusta que trabajen los profes. A mí me gusta, más allá de que cada uno tenga su plantel de jugadores, me gusta que los profes sean unidos, porque le da un poquito de sentido de pertenencia al club. Y bueno, eso inconscientemente se lo transmiten a los chicos y a las figas con quienes ellos trabajan. Así que lo primordial a lo que le puse el enfoque es que sea todo unido y que trabajen todos juntos. Más allá de que, bueno, sea masculino, ¿no? Y también el club tiene un semillero, tanto para masculino y femenino, de muy buen nivel, creo que vienen haciendo las cosas muy bien, no sé si vos también lo estás viendo así. Sí, sí, al club lo vengo siguiendo hace rato, desde que se inició, porque tengo muchos amigos en primera que han jugado conmigo, bueno, desde chico. Y sí, al club siempre lo tuve presente y lo estuve siguiendo desde que se formó, digamos. Y bueno, sí, lo estoy viviendo en estos tres meses que estoy acá, estoy viendo mucho, mucho nivel deportivo en lo que es femenino y masculino. La verdad que muy sorprendido con el nivel. Bueno, este fin, sin más, se jugó la FUTFAM de local contra el Deportivo Paraguay. Y la verdad que las chicas en esta oportunidad me sorprendieron mucho, mucho cómo se van los partidos y cómo se organizaron ya con la corta edad que tienen. Igual, digo, sorprendido, no tanto porque estuve mirando entrenamientos y demás, cómo lo llevan los profes y la verdad que ahí se me saca la impresión. Digo que el trabajo está puesto y se lo lleva a los fines de semana. Claro, ya no es sorprendente porque el trabajo, viste, se ve hace bastantes y ya creo que estos buenos resultados también en cada cuerpo técnico se está trabajando bastante bien. Creo que después el resultado puede ser secundario, pero cuando se trabaja bien creo que todo va de la mano. Tal cual, tal cual. El lunes a día me miro los entrenamientos y eso y después ya es como casi, yo digo, resultados de ganar o perder, no, no. Resultados en los que ellos trabajan de semana y después las chicas realizan en el día del partido. Esos resultados me interesan muchísimo. Tengo, más que nada porque quedan en el desarrollo y el aprendizaje de cada uno. ¿Y los entrenadores tomaron esto que vos mencionaste de que trabajan en conjunto o que haya buena relación, pero cada uno tiene su plantel? ¿Lo tomaron bien los diferentes entrenadores? Tal cual, bueno, es por eso que yo bajo la línea de trabajos, en los que no me meto en lo que planifican día a día, sino que doy consignas que se tienen que adaptar al entrenamiento de ellos. Y sí, 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 cada uno es libre de jugar como quiera. Sí, a mí me interesa mucho en cómo se les habla a los chicos o a las chicas. Me interesa mucho esa parte en la formación. Después, los tácticos y las jugadas que hagan en las canchas o para ganar un partido, eso ya, para mí, es secundario y más del profe. Es que está claro. Pero bueno, a mí me interesa, como digo, la relación entre ellos y la relación entre jugadores, ¿no? Porque después eso repercute un montonazo, tanto si te llevas bien o si no tanto. No, no, más que nada por la formación que se lleva el chico estando acá en el club. A mí me gusta que en los entrenamientos, en cada entrenamiento se aprenda algo. Y yo creo que eso le va a quedar más en el recuerdo que por ahí haber ganado o perdido el fin de semana. Porque en la vida yo considero que el fútbol es muy importante. Porque acá el chico aprende de todo. El chico o la chica aprende de todo acá en el club. Tanto convivencia, orden, disciplina. Yo me enfoco más en eso. Y también todo esto, lo que ves, también se lo tenés que llevar a los directivos del club. Tal cual, sí, sí. Ellos me dieron la oportunidad. Agradecido con el Días. En el primer minuto me dio la confianza para el trabajo. Y sí, sí. No, no, así como decís. Ellos están muy de acuerdo con lo que digo y el proyecto que presenté. Así que están muy, muy contentos. Y en lo que queda del año, como coordinador, ¿llegás con algún objetivo en particular? ¿Te gustaría que se cumpla algo en particular en lo que queda en esta parte del año? Bueno, en eso estoy muy, muy contento de agarrar en estos dos meses, te digo. Porque tengo el proyecto de seis meses para próximamente, el año que viene, arrancar mejor. Los chicos creo que me van a entender durante lo que resta del año. Y al principio del año, cuando cambio todo y lo ordené a mi manera, van a estar mucho mejor, más tranquilos. Así que aprovechar lo que resta del año. Más que nada para que el año que viene, ya entenderlos a ellos, ellos conocerlos, ellos que me conozcan a mí, mi manera de trabajar y demás y, bueno, cumplir objetivos con el club el año que viene. Que, bueno, uno de ellos, y lo anticipo, es que haya escuelita femenina. Así como hay divisiones en guía para jugar, que también haya una escuelita formativa para las chicas. Y también ya se está planificando un poco la pretemporada del verano o es muy apresurado ya pensar en eso? No sé si ya están trabajando en ese sentido. No, no, tal cual. Aspiramos a, bueno, a competir en más ligas. Ya tenemos casi todo planeado, falta cerrar algunas cosas con el directivo de esas ligas, pero sí, sí, sí. Ya se va a ordenar todo, ya tengo la planificación de las pretemporadas y demás. Aparte, hay que planificarlo ya porque se vienen los calores terribles y no estaría bueno que nos encontremos con eso y nos choquemos y organizar sobre la matcha. Así que, no, soy un tipo que ordena las cosas con anticipación. Y, bueno, siempre sucede algo, pero me preocupo más por tenerlo con anticipación. Hugo, muchas gracias por estos minutos. Queríamos charlar con vos con este nuevo rol de ser coordinador de Deportivo Gonzorra, un club que creo que respeta mucho tanto lo que es masculino y femenino y eso es muy importante para el desarrollo del fútbol. Y vamos a estar en comunicación para seguir charlando como sigue todo en el club. Perfecto. No, la verdad que muchas gracias a usted por la nota. Y también muchas gracias al club por darme el espacio que, así como decir, esa relación masculina y femenina acá no existe. Esto es uno solo. Así que, nada, muchas gracias. Abrazo grande, Hugo. Así pasaba la palabra de Hugo Acosta, el nuevo coordinador de Deportivo Zonra. Así que, ayer.